Unos trabajan, cuando se van a bajar, se van a bajar Todavía haciéndole promoción a la ex primera dama de los United States We love you Michelle, forever and ever Tito, Luigi, hola, hey, Tito, ¿cómo va la vida? Y la huevoncita está dormida porque se bañó y le dio mucho sueño Hola Valentina, hola Hola, hola ¿Tú crees que Michelle Obama se lanzó para presidente en el 2020 o 2021? ¿Cuándo son? ¿Tú crees en el 2020 vaya? ¿Tú crees que realmente le interese la política de esta señora? No sé, depende de cómo es que corte la calle Ya escucharon que nos estamos queriendo independizar Del país, California, queremos que California sea por un país por sí solo Yo empecé un nuevo dominio, baby No hables ahorita de eso todavía Pero hay peticiones en internet que si usted quiere vaya a firmar Aquí en la información le dejo una cajita, una información para que haga un clic Y luego usted le pone su nombre, su información Y es para votar de que California se independice del resto de Estados Unidos Y California es un nuevo país por sí solo Se va a preguntar igual que yo ¿Pero cómo que California no puede ser un país? Sí puede Porque según me informa el señor de mi vida Que es bien inteligente Que yo todo le creo Que California por sí sola es la sexta potencia mundial ¿Sí? ¿No me lavaste el coco? ¿Es verdad? Pues de que sí, porque no te escuchas Sí, sí Ay, qué rico Seríamos... Californianos Californianos, o sea, no tenemos realmente mucho en común con el resto del país No En California somos una raza diferente No, no la raza De la manera que pensamos, de la manera que actuamos Incluso étnicamente somos diferentes Somos súper diversos en California Así que si usted apoya Para que California se independice y se haga un país por sí solo Fírmele, por favor Yo, yo estoy feliz Yo encantado ¿Se hace un referéndum para esto? Sí, el nombre Cal Exit Cal Exit Oye, ya que esto pase En California seríamos, ¿qué? ¿Cómo somos? ¿Californianos? ¿Californianos? ¿Y tú de dónde eres? No, pues que soy californiano No manches No manches Este computador la tenía a hacer Chinga la madre Que madre de pinche Mississippi A ver la cola del diablo Igual Mississippi cola del diablo son sinónimos Si ya este vlog no tiene continuidad Es de que me arrancaron la cabeza y me mandaron a Mississippi Oye, ¿cómo dices chingader? A la gente le gusta que digas eso ¿Eso te identifica? ¿Cómo es? No No chingaderos Definitivamente me guayaste a mí Guayaste a mi computadora Mi mouse Te cagaste Realmente Escuchan ese ruido La computadora de luz está quejándose Porque le cayó agua Que yo le tumbé Supuestamente Me siento súper culpable por lo que le pasó a la computadora de Luis Oh my god Pero la culpa no me la puedo echar toda a mí Porque estaba en la mesa Él tenía su vaso de agua Se movió la mesa y se cayó el vaso de agua Y le cayó parte en su computadora En el teclado Y empezó a hacer unos ruidos bien raros Y yo sé que él no está preocupado de la computadora Porque tiene otras computadoras en casa Sino que está preocupado del trabajo que tenía que terminar hoy mismo Para una presentación El lunes Hoy es sábado Ay, así que la cajetié, la reí Me siento mal Me siento muy mal Oh my god Todo va a salir muy bien Todo va a salir muy bien Qué bruto ¿Ya sirvió tu computadora? Luis Ya le hizo funcionar No, si yo sabía que le hice rinching un chingonazo de hombre Ya se va mejor Se va a cambiar de mesa Se va a cambiar de mesa Me tiene miedo Pero la hizo funcionar Yo me siento tan afortunado No me canso Lo puedo repetir en cada vlog De tener a Luis a mi lado Tan afortunado Yo no tanto Luis, ¿qué dijiste? Oiga de su madre Él no se siente tan afortunado De tenerme a mí Míndigo Vas a ver No, 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 no No, no, no No me quiere No me quiere No me quiere No me quiere Luis Ya se me jodió una vez Verónica DS Dice que se está enamorando de ti Y me dice I'm sorry, Yasmany Pobrecita Pobrecita, no I'm sorry for you Si te enamoras Porque vas a sufrirle mucho con Luis Luis es un marido muy difícil A pesar de todo De todo lo bueno que es Y que cocina Y la paciencia Y todo Puede ser un Un marido muy vicioso ¿Cómo se dice? Muy vicioso Muy ¿Cómo se llama? No sé, bebé Muy a... Vas a verte la de Es difícil Realmente Tú sabes que te estás expresando Sí No es que definitivamente Yo estoy en un programa Schedule I want to schedule ¿Y en horario? Sí, pero o sea Tú respetas O sea Quieren cocinera Quieren Quieren marido responsable Quieren Esclavo sexual Quieren que los mantenga Quieren que Esclavo sexual Yo tengo que hacer mis cosas también Chiquito Lánzame un beso No Lánzame un beso No te lo mereces Con tus labios fake Que tienes Valentinita Dije que nos mande un beso A tu papá Ay, chiquita Ay, ay, ay Se nos va la No, no No me lo merezco Seguro Sí te lo mereces Pero no ahora, ¿ok? Estoy encabronado Definitivamente tú Ay You really touch my patience Increíble Son las 6 de la tarde 6.15 de la tarde Y ya está Completamente oscuras afuera Completamente Wow Me encanta este tiempo Este es Esta temporada del año Pero se hace Se hace noche Muy temprano Llegamos del café No hace tanto Y Cuando íbamos llegando Nos encontramos Al muchacho Que Que trabaja en la compañía Que viene a cuidar insectos Y ratas Y todo ese rollo de la casa Llegando a revisar Que Vienen como cada dos semanas Una vez al mes No sé cada cuánto vengan A ver si hay ratas En la casa Y más en esta temporada Porque Hay un montón de árboles Alrededor de la casa Y hay muchísimas hojas Que se caen en este tiempo Y Todos los días Hay hojas tiradas Porque Es parte de la temporada Y Y no encontró ratas Pero se sentó a platicar Allá afuera con Luis Ya tiene ahí como Ay Unos 40 minutos Desde que llegamos Llegamos como eso De las 5 Y Casi a las No sé Ya tiene como 40 minutos Ahí afuera Y no se va Y no se va Y no se va Y Luis tiene que Y Luis también tiene una plática Que bueno ¿Para qué les cuento? Platica, platica, platica Platica, platica Y quedamos de De ir a cenar Porque andamos con hambre Y hoy Luis no quiere cocinar Pero Ya se sacó su guitarra Mostrándole al muchacho Porque este chico es Toca guitarra Se va a pasear a México Por 2, 3 meses Al año Y bueno Así que ya están hablando De guitarras afuera Y a mí mis tripas Están Como que Ya córtenle a su conversación Vámonos a cenar Nada Nada Ay Luisito Luisito ¿Cómo platica? Tengo hambre Tanto me gusta el otoño Que hasta las hojas Me parecen de adorno Cuando cae en el auto Ay a mí me encanta Yo he encantado Que los hombres Que vienen a limpiar la casa Solo vengan una vez a la semana Porque me encanta Ver los pisos Y los autos Cubiertos con estas hojas Se ve hermoso Vean eso O sea Todo el piso Cubierto de esas hojas Me encanta Estoy bien pinche loco Iba a la calle Porque en casa Supuestamente Yo no tenía nada que hacer Bueno Es que no tengo nada que hacer En casa Y Luis Ahí entretenido Con este hombre Así que Me iba a la calle A la tienda Ulta Una tienda de cosméticos A hacer no sé qué Tal vez a gastar Lo que no tengo Porque no necesito nada Pero Iba como a tres cuadras De casa Y dices Es que Yasmani Cálmate No tienes que ir a la tienda Tienes que controlar Esos impulsos que tienes Mejor regresa a tu cara A tu casa Lávate tu carita Ponte tu ropita Y vete al gimnasio Y es lo que voy a hacer Si como no Con mucho gusto Casi son las 7 de la tarde Me voy al gimnasio Mejor A calmar esta ansiedad Que tengo Porque Sufro de ansiedades Estúpidas Y esas ansiedades Me hacen ir a comprar Cosas que no necesito Pero La compradera Me tranquiliza un poco Que está muy mal Muy mal Por supuesto Así que mejor Vámonos al gimnasio Que nos hace falta Tichichichichich ¿Estás cocina gordo? Huele sabroso Estoy muy hambriento Y muy cansado Baby ¿Cómo te fue con el gordito? ¿Cómo habla ese hombre? El de las ratas El hombre habla Y Luis habla No Es muy inteligente Pero es que habla Con una lentitud Y lo te cuenta Está como Luis Te cuenta el trasfondo De toda la historia ¿Es judío? Es judío Sí, yo sé Es muy, muy inteligente Es muy abusado No tiene O sea No tiene No tiene título universitario No necesitas tener título universitario Para hacer muchas cosas Y tener inteligencia Y ser exitoso Baby ¿Tienes frío? Sí, baby Me estoy congelando Ya estamos bien viejos Y rucos tú y yo ¿Por qué? Sábado por la noche Uno en el gimnasio El otro trabajando Sin salir de casa ¿Qué es eso? Pero esto es tan buenísimo Ya me las he tragado todas Estas gomitas de medicinas De vitaminas Se acabaron Baby Pongámonos las pilas Vámonos a andar de ¿Dónde, baby? Del ángaro No sé A la calle A levantar pasiones Más que sea Baby, tú vete Que tengo que trabajar, baby ¿Tienes la necesidad De salir a divertirte todavía? Yo no Tú no Yo tampoco Todo el mundo anda en la calle Y sábado De seguro Echándose sus vodkas Sus coronitas ¿Quién es tu novio? Una clase Ah, era el novio De Luis Cibernético ¿Qué es eso? Pero también discutimos A gustitos los tuyos Mmm, papito Mi día de de cenar ¿Qué quieres? Hazme una proteína Más que sí Échame aquí Échame aquí un vasito ¿Qué quieres? Voy a hacer algo ¿Qué quieres? ¿Me vas a cocinar? No, es que seguramente Él también tenía hambre Hola, mi Valentinita ¿Cómo está mi chiquita? ¿Ah? ¿Cómo está la gorda? Ah, ¿ya le diste de cenar? ¿Por qué te lo dejaste? Ok ¿Se lo comió ella? ¿Se lo comió alguien más? No, yo le doy una Perfecto Perfecto ¿Quieres almón? ¡Woohoo! Sí ¿Con... That stuff? ¿Salmón con leche? ¿Con huevo? Yeah ¿Salmón con huevo? Yeah ¿Cómo? ¿Los regates solo tuve niña? Házmelo No me digas que tiene Tengo frío, bebé Luis, pinche calor ¿No está haciendo? Ay, bebé Tengo frío Vamos a hacer un salmón ahumado Es que no me nos encanta Ese salmón A lo menos a mí me encanta Mmm, ¡rescura! Miren el desayuno La cena Baby, a ver si no me pongo gaseosito Es huevo Son claras de huevo Con salmón ahumado Así de simple Proteína pura, baby Un poquito de carbohidratos Con el pan Pero ahí está todo ¿Ok? Es huevo Es huevo Tú no me dejas de sorprender Es que Yo quisiera tener esa habilidad Para cocinar cualquier cosa Con lo que tenga disponible ¿Qué? Me perdonas por echarte A perder tu computadora Pero ya sirve Ay, ya la arreglamos Ya la arreglé ¿Qué le hiciste, gordo? No Pero bueno ¿Me agarraste a golpes? No No Usé un compresor de aire Uy, aire comprimido Un compresor de aire Y este ¿Y funcionó? Tu secadora de pelo Ah, mira que bien Fue un trabajo en equipo No, yo lo hice solo Tú no me das crédito en nada A ver Al cesar lo que es del cesar Al cesar lo que es del cesar Vamos a probar la comida de Luis Mmm Vida Teniendo huevos de noche A ver si me pongo gaseosito Chiquirines Ya hay que despedirnos Ya Eh Son como ¿Qué horas se van a hacer? Son las 10 de la noche Y voy a hacer una transmisión en vivo Por YouTube Y por Y por Facebook Un ratito Nomás para platicar con ustedes Y pues aquí terminamos Así de que Voy a hacer unos 30 minutos en vivo Y luego ya después Hablamos en otra ocasión Con ustedes Nos vemos en el vlog de mañana Recuerden soñar bonito Muchísimas gracias por acompañarnos Hasta luego Bye Bye